La Fiesta del Chamamé Recuerdo de Goya Cuando yo era chiquitito Tenía el calzoncillo Lleno de agujerito ¿Estás cortando pasto? Acá, eso ¡Dale, dale, Aarón! ¡Dale, Aarón! ¡Dale, Aarón! ¡Soldado! ¡Sáquete! ¡Arriba, también! ¡Sáquete! ¡Eso! ¡No le de mí! ¡Viva, Ramiro! ¡Arriba! ¡Arriba, Ramiro! ¡Asá, Tamati, al otro lado! ¡Tamati, al otro lado! ¡Vamos para allá! ¡Eso! ¡Toque, toque, toque! ¡Vamos! ¡Arriba, Ramiro! ¡Ahí está, Tamati! ¡Arriba, Tamati! ¡Dale, Léxid! ¡Dale, Leo! ¡Ahí está! ¡Dale, Tommy, arriba! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Fuerte! ¡Arriba, Arco! ¡Fuerte! ¡Arriba, Arco! ¡Arriba, Arco! ¡Arco, Leo! Arco Sacá, Leo Hacé lo largo, Leo Largo, Juanjo, Largo, Largo Arco Dale, Matías Vuelvo, vuelvo Alejo, azul Matías Cuidado, Matías Cuidado, Matías Cuidado, Ramiro Siga, arriba el pueblo Fíjate Fíjate Arco 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 ¡Aquí vas! ¡Gracias! 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 ¡La atoró, la atoró, la atoró! ¡Ahí está! ¡Agarra a Francis! ¡Cabril! ¡Franci! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Eh, Santiago! ¡Ahora sí! ¡Cabril! 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 ¡Bajamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Muchala! ¡Bajamos! ¡Bajarla! ¡Gajarla, jurla! ¡Paso! ¡Cabril! ¡Bajar! ¡Bajar! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sandy! ¡Gracias!